El Domingo de Ramos La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén Jesús es reconocido por su pueblo sufrido como aquel que viene en nombre de Dios a traer la salvación tan esperada por un pueblo que vive en la esclavitud del imperio romano En ocasiones la vida nos lleva a vivir situaciones donde se pone a prueba nuestra libertad Cada uno vive situaciones de esclavitud que nos quitan la verdadera libertad Quien sabe en momentos necesitamos enfrentarnos con nuestras esclavitudes con nuestra vulnerabilidad, con nuestras limitaciones para poder percibir que Jesús tiene la verdad que nos hará libres Eso era lo que esperaba con ansias el pueblo que recibe a Jesús en Jerusalén Quieren verdad, fortaleza, honestidad, justicia, liberación Jesús es la esperanza de su pueblo y por eso lo reciben con palmas, aclamaciones y cantos Ahora bien, el relato del Evangelio de este Domingo de Ramos nos relata la pasión de Jesús desde la traición de Judas hasta la sepultura de Jesús En el relato hay momentos muy conmovedores Habría que leerla y releerla en familia Sería bueno que en familia la leyeran dividiendo los roles de los personajes y pudieran profundizar en los diálogos, en las palabras y gestos de cada personaje bíblico que en el fondo demuestran las diversas facetas y actitudes humanas ante la realidad La vida de Jesús no es un cuento, es una realidad y ante ella, unos traicionan, otros oran unos son fieles, otros niegan unos mienten, otros siguen la verdad unos lloran, otros se burlan otros siguen firmes en el seguimiento de Jesús unos ayudan, otros se lavan las manos y otros reconocen y profesan su fe ante Jesús Definitivamente es un relato rico en imágenes que nos confrontan nos ponen en situación de tomar decisión decidir si seguir o no seguir a aquel que vivió predicó, actuó, sufrió y resucitó por nosotros Ante la cruz de Jesús nos debemos preguntar como San Ignacio de Loyola en su contemplación ante la cruz ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué debo de hacer por Cristo que por amor a mí entregó su vida? Quisiera invitarlos a que dediquemos estos días de Semana Santa a orar ante Jesús y dejar que Él hable en medio de nuestra realidad Jesús supo de sufrimientos supo de limitaciones Él tiene una palabra para cada uno de nosotros en esta realidad en la que sentimos que el mundo está enfermo y sufre y su invitación es a salir de nuestra indiferencia y conformismo Dejemos que Jesús entre en nuestros hogares como aquel que trae la esperanza a su pueblo Preparemos ramos en nuestra casa y que se sienta que iniciamos una Semana Santa con la esperanza puesta en Aquel que nos conoce plenamente y que nunca nos abandonará Que el Señor bendiga y proteja a todas nuestras familias externadistas a todo el pueblo salvadoreño y a toda la humanidad Que Dios los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.